nuestro trabajo en la guía número uno. Esta guía número uno nos va a ayudar a comprender muchos aspectos desde los estándares, los DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje, son los fundamentales que ustedes deben manejar. Usted mira ahí, ya sabe lo que tiene que comprender cuando está estudiando un tema. El aprendizaje esperado y los ejes temáticos, que son básicamente las temáticas que se abordan durante la guía, que básicamente debemos manejar. Bueno, en primera medida necesito la colaboración de alguien. En la lectura dice su nombre y apellido para que quede grabado en el sistema y así se le toma como en cuenta de una participación. Muy bien, podemos iniciar. ¿Alguien quiere dar apertura a la lectura? ¿Quién dijo yo? A ver. Estableco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o movimiento rectilíneo uniforme o establezco condiciones para conservar la energía. Comprende que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas y que en presencia de fuerzas resultantes no anulas, se producen cambios de velocidad. Identificar el movimiento rectilíneo de un cuerpo a partir de los fundamentos de la simétrica. Aplicar correctamente las ecuaciones simétricas en la solución de problemas. Está leyendo, bueno, cinemáticas. ¿Ya? Adelante. Retroalimentación de los distintos tipos de movimiento estudiando MRU, MRV, características físicas del movimiento, elementos, video de apoyo. Exacto. Todos esos enlaces que ven de color o link, también se les puede decir, en color azul, nos van a llevar a unos videos. Esos videos son los que más o menos nos van a mostrar algunas características. ¿Cuál es tu nombre? Recuerda que la que vaya a participar diga el nombre y apellido para que quede registrado y así poderle anotar participación. Tienen que decir el nombre, por favor, y apellido. María Arango. Perfecto. Muy bien. Como nos dice, básicamente, el eje temático, vamos a comprender lo importante de conocer en esta unidad el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento MRU, que son las iniciales de ese movimiento rectilíneo uniforme. M-R-U, significará movimiento rectilíneo uniforme. Por las mismas iniciales, M-R-U-B, significaría, entonces, además de todo lo anterior, incluiría lo que se llama el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Son dos cosas completamente distintas. Ya. Vamos a comprender. Hay un video que nos están planteando ahí observar. Vamos a ver. Un momento. Ese video. Encontمر Segunda. Ya, difícil, queridos. Comprisados nearly a 100 곳. Ahora al demanda los conceptos de rapidez y velocidad. Entonces, incluyéndonos en el tema, este es el estudio de definir el tiempo. El tiempo es el resultado de la duración de un fenómeno y su unidad de medidas según el sistema internacional es el segundo. Para desplazarnos desde un punto hasta otro, nos demoramos un determinado tiempo. Así definimos como rapidez al espacio que recorre en un determinado tiempo. Para entender mejor el concepto, vamos a ayudarnos de un ejemplo. Supongamos que Susana y Esquena parten desde el mismo punto en la calle y caminan a la línea recta durante dos minutos. Tanto Susana como Yesena tuvieron el mismo tiempo para caminar. Se puede observar que Susana llegó al punto M y Yesena al punto P, situado más adelante. Por tanto, Yesena recorrió más distancia que Susana en el mismo tiempo, de lo cual se puede concluir que Yesena caminó con mayor rapidez y fue por este motivo que su desplazamiento fue mayor. La física define la rapidez como la distancia recorrida por unidad de tiempo. La expresión representada, el significado de rapidez es B es igual a X sobre T, o lo que es lo mismo decir distancia sobre tiempo. La unidad para medir la rapidez es metros sobre segundos. En nuestra vida cotidiana utilizamos los términos de rapidez y velocidad como si fueran lo mismo, pero resulta que entre ellos hay una diferencia. Con la rapidez obtenemos un solo dato, un número o también llamado escalar. En cambio, la velocidad es un concepto mucho más amplio, ya que es un vector, porque además de un valor numérico, incluye la información de la dirección y el sentido. Por ejemplo, 120 kilómetros por segundo a 65 grados al oeste. Estamos expresando una dirección que se refiere a los grados y a un punto cardinal que representa el sentido. Complementando la información, podemos decir que el concepto de aceleración ha sido utilizado erróneamente. No tiene que ver con ir moviéndose rápido. Esto es incorrecto en físico. La aceleración se refiere a cuán rápido un objeto de movimiento cambia su velocidad. Por lo tanto, definimos como aceleración a la variación de velocidad sobre un intervalo de tiempo que es necesario para que esta motivación ocurra. De la ecuación surge la posibilidad que la aceleración sea positiva o negativa. Resulta ser positiva si el objeto aumenta su velocidad, y por el contrario, si el objeto disminuye su velocidad será negativa. Es decir, ha desacelerado. La aceleración representada al cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Entonces, podemos afirmar que si la velocidad no cambia y es constante, la aceleración es negativa. Si la velocidad final es mayor a la inicial, entonces la aceleración es positiva. Si la velocidad final es menor que la inicial, la aceleración es negativa. Estos son los conceptos fundamentales en la cinemática. Espero que este video haya sido favorable para tus estudios. Será hasta la próxima. ¡Adiós! Muy bien. A ver... Vamos precisamente a explorar... Vamos a explorar algunos conceptos que nos van a dar provecho para comprender lo que es el movimiento. Vamos a iniciar precisamente de una manera muy particular, muy sencilla, a estudiar el primer movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Ahí es un movimiento que debe quedar claro para los estudiantes, que este movimiento se conserva con una velocidad constante. Y vamos a entender qué significa eso de velocidad constante. Todos los movimientos que se dan en la naturaleza realmente no llevan esa velocidad constante. Siempre van a tener una variable en la cual no es constante la velocidad, o sea que ella cambia. Y al cambiar nos va a dar origen a algo nuevo en la física que se llama aceleración, para que lo vayan capturando ahí. Entonces, el video, de todos modos, va a quedar... El video va a quedar sentado. Si te va a Classroom, puede ver el video ese que acabamos de proyectar, el Google Classroom, a su cuenta, y allá lo podrá encontrar perfectamente. Bueno, la idea aquí es orientar. Le agradezco apagar el micrófono para podernos escuchar todos. Ahora sí, vamos a iniciar las cuatro etapas que yo les decía que vamos a tomar en cuenta en el desarrollo de la clase. La primera se llama indago. Es donde conocemos las ideas previas, los conocimientos. La segunda se llama comprendo. Es donde vamos a aprender, a tocar toda esa parte teórica. La aplicó, que es la tercera parte. Es donde yo pongo todos esos conocimientos en práctica, todos los que adquirí. No solamente por esta videoconferencia, sino también pueden ser por consultas bibliográficas. Los libros, los textos, la internet, el sagrado Google también. Le preguntas a Google y todo te orienta. Y la última etapa que es evalúo. Aquí vamos a, como es debido, hacer una evaluación de lo que estamos haciendo en el proceso para ver si ha culminado. Y esa es la parte que es el compromiso estudiantil. La parte que vamos a tocar, si usted puede apreciar, hay dos notas que es la procedimental y la cognitiva. Los tres primeros apartes, indago, comprendo y aplico, corresponderán a la parte procedimental. O sea, los procesos, eliminará todo eso. Y la última parte que es evalúo. Y la de evalúo es la parte cognitiva. Esa es una nota más de la cognitiva, aparte de todas las notas que hemos colectado anteriormente. Bueno, en la medida que vayan participando, les recuerdo nuevamente decir el apellido para poder quedar registrado en el sistema y así poder yo ir anotando las participaciones. A ver, una de las jóvenes que quiera leer. A ver, vamos a empezar, características físicas del movimiento. ¿Quién dijo yo? Yo, María Paula. Perfecto. A ver, María Paula, comenzamos. Características físicas del movimiento. Hola, me llamo Juan y juntos caminaremos en este fascinante mundo de la física. Hoy estudiaremos el movimiento y te comentaré de un personaje cuyas teorías desafiaron la idea medieval de un universo estático. Sus leyes demostraron un universo en constante movimiento. Me refiero a Isaac Newton, este gran hombre de ciencia nace en Wall Street, ¿cómo se pronuncia, profesor? Inglaterra. Inglaterra, el 25 de diciembre de 1642, día de Navidad. Se puede imaginar que eso fue plena Navidad. Y así nació Stephen Hawking, también 25 de diciembre, tantos años después. Como lo dice la caricatura, el bocadillo, no sé si sabían que se llamaba bocadillo, a la nube esa que uno escribe todo, los pensamientos, las ideas. Nos están mostrando que Isaac Newton prácticamente se dedica a estudiar el comportamiento, el movimiento de las cosas, buscarle una causa. Y en base a todo eso, y hasta lo ayudó, dice la leyenda, una manzana, cierto día que estaba en el descanso, en el patio. Le cayó una manzana y lo puso enseguida a pensar por qué las cosas caen, por qué esa manzana cayó, por qué cae hacia abajo, al suelo, por qué no cae hacia arriba. Pero si la luna está afuera de la tierra, en el espacio, ¿cómo es posible que no caiga si todas las cosas caen? Ese razonamiento le invitó a construir la hipótesis de por qué las cosas caen. Y posteriormente establece la famosa ley de la gravedad, investigando la caída, lo que de pronto hizo Galileo Galilei, que él fue prácticamente el que empezó a estudiar el movimiento. Y Newton le siguió sus pautas, su gran conocimiento. Muy bien, Paula. Adelante, otra jovencita que me quiera leer. Yo. Ajá, ¿el apellido? Martínez Luna. Con mi caso. Adelante. Movimiento. Movimiento, es el cambio de posición que experimenta un cuerpo con respecto a un sistema de referencia considerado como fijo. Perfecto. Perfecto. El movimiento. Ajá. El movimiento es una manifestación de la materia. Exacto. Eso lo dice el bocadillo que expresa la jovencita. Ahora les hago una pregunta, a ver. Una pregunta abierta. En la primera figura, ¿cómo yo descubro que ese auto está en movimiento? O será que no está en movimiento, o será que sí está en movimiento. ¿Cómo yo sé? ¿Qué detalle me dará el dibujo para saber que está moviendo? Las líneas de la parte de atrás del carro. Perfecto. Muy bien. Pero venga con una pregunta. En ese punto, si no estoy mal, era definir sobre el movimiento móvil la trayectoria y el desplazamiento, ¿no? Sí, pero ese es el cliente apartado. No te más adelantes. Estamos todavía en movimiento. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, las características que puedo apreciar ahí, en esa figura. En la figura, el camino es completamente una línea recta. A ver. En esa primera figura. A ver. Escucho opiniones, a ver. ¿Dónde va el auto es completamente una línea recta? Sí. ¿Y será que toda esa vía, que incluye la del señor que está caminando, también sea una línea recta? No, profesor, no lo es. No lo es. Correcto. Muy bien. Eso implica de que ahí no se vaya a dar el caso de un movimiento completamente rectilíneo y tampoco uniforme, ¿verdad? Porque hay un cambio de trayectoria. Uno refleja la subida y el otro sí conserva un recorrido en línea recta. Entonces, son dos cosas que hay que distinguir. En el caso de la jovencita que está al lado, que manifiesta que el movimiento es una manifestación de la materia. ¿Qué movimiento estará realizando? ¿Cuál cree usted que será lo que el movimiento estará realizando la jovencita? A ver. Hay de pronto un baile que hace recordar ese movimiento que ella tiene. ¿Cuál será? Si descubrimos cuál es ese movimiento que realiza la niña, estamos descubriendo algo muy importante. ¿Qué será? Necesito escuchar voces. A ver. Me manifiestan por acá que hay equilibrio. Bien. Me manifiestan acá trayectoria. Bien. ¿Qué tipo de baile me haría recordar a mí el movimiento que está haciendo la jovencita? Hay un baile. Analicen bien. A ver. Recuerden que el tiempo se acaba. Al finalizar, estos 40 minutos se van a ir rápido. Hay que estar conectándose nuevamente. Muy bien. Vale. Perfecto. Lástima que no escucho el apellido acá. Necesito escuchar el apellido para que quede grabado. El sistema me graba la voz, pero no me graba los... Por eso necesito que participen las estudiantes con voz. Muy bien. Manifiestan que es ballet. El ballet, ¿qué tipo de movimiento hará? ¿En línea recta o circular? Circular. Perfecto. ¿Cómo te llamas? How my your ladies. Ok. Muy bien. Te felicito. Bueno. Quedan 10 minutos para que nuevamente nos volvamos a conectar cuando se cierre la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Tenerlo presente todo eso. Muy bien. La jovencita que estaba diciendo ahora. Profe, estos son los conceptos que hay que definir. Correcto. Hay que definirlos. Esa misma jovencita, ¿cómo es que se llama? Parango. Puedes leernos un momento cuáles son esos conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? A ver. Uno. Si no colabora, no podemos avanzar y así nos vamos a atrasar más. Necesitado la colaboración. El curso se ha puesto. Sí. A ver. La escuchamos. Primero. Móvil. Perfecto. Móvil es todo cuerpo que se mueve. Segundo. Trayectoria. La trayectoria son posiciones sucesivas por las cuales pasa un cuerpo en su movimiento. O también es el recorrido que sigue algo o alguien al desplazarse de un punto a otro. Por ejemplo, miras en la figura, la mariposa, ¿qué le ocurrió a la mariposa? ¿Será que en la realidad esas líneas curvas que vemos allí, la vemos cuando recorre un animal o pasa la mariposa de una posición uno a una posición dos? ¿Será que vemos estas líneas realmente? Esas líneas le decimos que son líneas ficticias. ¿Alguien me puede recordar que es ficticio? Algo que no es real. Perfecto. Muy bien. Entonces, este lugar donde observamos la mariposa en un primer instante, esto es lo que le decimos nosotros, posición inicial. Y se representa en física con este símbolo, XY, y ese es un vector. ¿Ya? Y este lugar donde después de un tiempo observamos la mariposa, le vamos a llamar nosotros. Si la otra era la posición inicial, ¿cómo cree que se llamara la otra? Posición final. Posición final. Y la vamos a representar con la letra XF. Quiere decir que la mariposa al volar pasa de un sitio a otro. Y ese sitio a otro nosotros lo podemos unir mediante una línea recta. Exacto. Ese es el vector que podemos dibujar sobre él. Y esto es lo que nosotros le vamos a llamar. Ese símbolo, ¿dónde estará? Desplazamiento. Exacto. Entonces, usted dirá, profe, la mariposa al pasar de la posición inicial a la posición final, ella experimentó un... Desplazamiento. Desplazamiento. Y para ustedes, el desplazamiento siempre se calcula conociendo primero la posición final y después quitándole o restándole lo que vale la posición inicial. Entonces, aquí tendríamos una modelación. Esa es una modelación, lo que ustedes le dicen comúnmente una fórmula. Esas modelaciones son las que ustedes les van a permitir allá abajo, el último punto de la guía, recopilar en un cuadro. ¿Sí lo vieron? Un cuadrito que aparece allá al final. Allá les piden una columna cuál es la modelación. Entonces, ahí ya tienen una. ¿Alguien leyó o encontró algo diferente a trayectoria? ¿Alguien que quiera leer otra? Aquí pueden aprovechar y participar. Yo, profe. A ver. El apellido, recuerda, no se te olvide. Profesor, la que leí antes fue Martínez. Te felicito. Adelante. La que va a leer lo que encontró de trayectoria. Aprovecha que tienen el internet y ahí pueden buscar también. Trayectoria. ¿Espellido? Se puede definir como el conjunto de puntos en línea recta o curva que recorre un cuervo u objeto al momento de realizar un movimiento. Magnífico. Muy bien. O sea que, si este objeto se está moviendo así, si un objeto se está moviendo así, ¿qué tipo de movimiento tiene? Movimiento circular. Exactamente. Y de acuerdo a esa trayectoria, que esa es la línea invisible, ficticia, que pareciera recorrer los cuerpos cuando ellos avanzan o retroceden. Eso es lo que le decimos trayectoria. Y de acuerdo a esa forma, si es una línea recta, entonces le decimos movimiento rectilíneo. Y de acuerdo, si es una circunferencia con la que acabo de dibujar de azul, le decimos movimiento circular. Y de acuerdo, no hay problema. Bueno, otra persona que nos lea sobre desplazamiento. A ver. Tenemos cuatro minutos. A ver, ¿quién lee? Yo leo, profe. En el ámbito. Turismo. Ok. Adelante. Sí. A ver, ¿qué es desplazamiento? Se denomina desplazamiento al cambio de posición que experimenta un cuerpo, desde un punto inicial, en este caso A, hasta un punto final B, a través de un movimiento. Perfecto. Si tú observas aquí, en lo que estoy señalando yo, hay una trayectoria, ¿verdad? Y esa trayectoria coincide con el suelo por donde se desliza la esfera. La esfera está en una posición inicial y después de un tiempo ocupa una posición final. Quiere decir, en otras palabras, que experimenta un desplazamiento. Correcto. Y ese desplazamiento se dibuja como un vector. Por eso el vector, el desplazamiento será considerado también un vector, porque nos indica hacia dónde se estará moviendo lo que es. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Será que esa es la única posición que queda la esfera? ¿Según la figura? Parte de uno y ahí queda en dos. ¿Qué creen ustedes? No. No, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que debido a la forma de la superficie, la bolita va a rodar. Porque va de bajada. Exacto. O sea que la posición inicial, la nueva, sería aquí, ¿verdad? Y la nueva posición final sería acá. Quiere decir que de aquí a acá también. Hay otro desplazamiento. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Turismo. ¿Y la anterior? ¿La anterior, niña? Huevas. Ok. Magnífico. La felicito. Entonces, usted dirá, ya entonces cumple un segundo desplaza. Bien. Exacto. Si se dan cuenta, ahí hay unos numeritos, uno y dos, ¿verdad? No se asusten por eso. A la posición inicial también, tú le puedes decir X1. Y a la posición final también le puedes decir, ¿qué? X2. Entonces, yo también puedo escribir que el desplazamiento es igual a la posición final, que es la 2, menos la posición inicial, que es la número 1. Y es lo mismo. ¿De acuerdo?